Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Fuentealba, instructor del área de servicio y en esta oportunidad vamos a preparar un trinchado de pichanga. Ingredientes para la pichanga. Queso surtido, queso mantecoso, queso chanco, queso gauda, jamón pierna de cerdo, jamón de pavo, jamón mortadela, aceitunas negras, tomate cherry, palta y pan baguette. Para comenzar con nuestra preparación, en un bowl agregamos los quesos, el jamón y el picle, con un poco de aceite de oliva y mezclamos. Una vez revueltos todos los ingredientes, en un plato dispondremos las tostadas y al costado la pichanga. La decoramos con palta y el tomate cherry más las aceitunas. Bueno, finalizando esta preparación, recordamos que el día de hoy acabamos de realizar un servicio en la rusa, además de tenacia de alimento. Espero que les haya gustado la preparación. ¡Gracias!